Bueno, y según una encuesta que fue divulgada por BBC Mundo, Colombia es el tercer país más amigable para migrar. Fue un dato revelado en la encuesta anual de Internations. Es un sondeo en el que participaron 14.000 expatriados de 191 países. Muchos extranjeros aseguraron que los colombianos los hacen sentir como en casa. Y destacan además que se pueden encontrar frutas frescas, vegetales, a lo largo del año a precios muy cómodos, decían los visitantes a nuestro país. La lista la encabeza Uganda en el África, seguido por Costa Rica en Centroamérica, tercero Colombia. Incluso el presidente de los colombianos está diciendo que se ha aumentado de una manera significativa en un 14% el número de visitantes en las zonas que antes estaban vedadas, en un 3.000%, discúlpeme, de las zonas que antes estaban vedadas por el conflicto armado en Colombia.